Los espero a todos esta noche en casa para hacer un brindis en honor al doctor Oscar Nevares Sosa. Muy bien. Alma no es autista. Él cree que es una niña indio. Claro. Sí. No, no, no. Ay, no. ¿Qué pasa, Amanda? Perdón, perdón. Es un regalo especial para el doctor Oscar Nevares Sosa. ¿Qué buscas? Estoy ofendiendo a todas las causas de David que existan, antecedentes penales que sirvan para incriminarlo. No creo que estén acá, Amanda. ¿Y qué, dónde? ¿En la casa de Oscar? No, en un lugar secreto que tiene Oscar. Que yo tengo la llave. Vamos a tener que trabajar un poquito en tu imagen. Salvo que te guste ver el mundo a través de los barrotes. ¿Esto fue idea tuya de traerme esto? No, no tengo ni el paladar tan sensible ni la imaginación tan frondosa. No, 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 es todo para vos. Es todo para vos. Es un regalo para vos especial. Pero no decía de quién era. ¿Sabes qué extraño, Roberto? El equilibrio que había antes. ¿Antes de qué? Antes de que Marcos muriera. A partir de ahí, todo cambió. Dame la llave y voy yo. No, no. Tú no puedes ir sola. Pero no voy sola. Voy con Santiago, con Tomás. Por favor, por favor. Necesito los expedientes, por favor. ¡Suscríbete al canal!